Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Evertejada, señores, así que hoy les quiero hablar de tres herramientas espectaculares para que ustedes puedan ser aún más profesionales y ganar autoridad dentro de su compañía. Mira, la primera herramienta que yo te voy a recomendar se llama Google Slice. ¿Qué significa Google Presentaciones? Es prácticamente tener Word dentro de, en la nube. No tienes que descargar nada, no tienes que actualizar nada, etcétera, etcétera. Entonces tú aquí puedes tomar cualquier plantilla de estas y crear una presentación bien profesional. Observa, puedes agregar fondos, puedes agregar lo que tú quieras, estructuras, algunos formatos, texto. Esto es exactamente igual que PowerPoint, con la diferencia que aquí no tienes que descargar nada, no estar actualizando nada, etcétera, etcétera. Y esta es una herramienta de Google y tiene más, tiene más opciones. Ahora mismo te muestro, vamos a ver acá, Entrenamiento, Gmail. Si tú tienes una cuenta de Gmail, automáticamente vas a poder ver o vas a poder tener acceso a todos los productos que Google tiene de forma gratuita. Ahora bien, mira, ¿qué tienes? El Google Maps, el Google Play, todos tus contactos. Por ejemplo, yo lo que hago es para cuando se me, una vez que se me extravió el teléfono, a mí no, a mí no me preocupo mucho porque yo todo, yo ya lo tenía guardado en la nube. Está Google Drive que es para compartir archivos, calendario. Aquí puedes tener tu propio canal de YouTube de forma gratuita. Posteriormente les voy a mostrar una herramienta para que puedan copiar palabras claves y sus videos se puedan ir promocionando. Puedes crear reuniones, videollamadas, documentos que es exactamente a Word. Puedes acceder a libros, blogger, crear tu propio blog. Puedes tener dentro de Google, si tú tienes un club de nutrición, un gimnasio o quieres que una persona visite un lugar en específico, entonces lo pones dentro de Google. El Google Hangout, estos son videoconferencias al igual que Zoom. Es parecido, solo que esto es gratuito. Lo malo de esto es que creo que tiene capacidad hasta para 100 participantes, pero imagínate 100 participantes. Está el Classroom que es para que tú puedas enseñar. El Google Earth que es para ver la tierra desde arriba, supuestamente. Excel, las presentaciones, que las presentaciones son estas que te acabo de enseñar. Son Google Presentaciones. Y aquí puedes tener muchas colecciones. Puedes acceder a museos, cosas así. Lo que es Google Ads para publicidad y podcast. Si no sabes qué es un podcast, un podcast es un entrenamiento en audio. Así como, como les digo, como las canciones que son en audio, ¿verdad? Pero están grabadas. Entonces, un podcast te puedes grabar tú capacitando a tu equipo, dándoles algunos tips para que ellos puedan ser mejores emprendedores, para que puedan desarrollarse mejor, puedan llevar más productos al mercado, etc. Cosas así. Y puedes ver la otra amplia gama de productos que tiene Google que podríamos estar horas hablando acerca de todo lo que Google tiene. Google tiene, es increíble. Todos los, miren, tiene YouTube, YouTube Music, Google Películas, Chromecast. Esto es para hacer también videollamadas. Los pixeles de Google. Esto es para rastrear. Bueno, ¿para qué les voy a hablar de todo esto si no lo vamos a utilizar? Bueno, esa era la herramienta número uno que les quería compartir. Ahora les quiero compartir la herramienta número dos, que es la que utilizo para hacer presentaciones como la que tú estás viendo. Esta herramienta se llama Loom.com. L-O-O-M. Esta herramienta te permite a ti grabar la pantalla de forma profesional y puedas tenerlo en la nube. Mira, yo antes utilizaba un programa que se llama Cantasia. Cantasia, aparte de que es de pago, es bien pesado. Entonces, tarda un mundo en redireccionar los videos, en que descarguen, etcétera, etcétera. Entonces, me encontré con Loom y me ha encantado, la verdad. ¿Y qué otras cosas puedes hacer con Loom? Aquí, yo, por ejemplo, tengo una foto ya preconfigurada, pero yo la puedo quitar y puedo hacer que las personas me estén viendo, como en los videos anteriores. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer la imagen más grande. Observa, mira. Puedes hacer imágenes más grandes, más pequeñas, etcétera, etcétera. Y esto es la segunda herramienta. Te la dejo, créate una cuenta y comienzas a hacer tus pruebas. Una vez que ya grabas, solo le das dejar de compartir, esperas un momento y puedes descargar los videos. ¿Qué otra herramienta quería compartirles? Entonces, esta, esta, ah, miren, observen esto, observen esta página. Adiós, Colón Irritable. Miren, miren el arte que tiene esta gente. Que exactamente esto, esto se llama e-book. Esto se llama e-book. Les voy a mostrar cómo se llama un e-book. ¿Qué es un e-book? Ahora miren, venimos acá. Yo estoy seguro que tú has visto muchas veces este tipo de imágenes. Pero, no sé si sabías, observa, mira qué profesional. Tú puedes hacer como un e-book, diciéndole a la gente, te voy a dar los cinco errores por los cuales las personas no emprenden. O cinco errores por los cuales las personas, o cinco errores por los que las personas no entienden las redes de mercadeo. Pero, errores comunes al no saber cómo funcionan las redes de mercadeo. Algún tema en específico que quieras enseñar. Entonces, vienen las personas y dicen, oye, eso yo no lo sabía. Y se imaginan que es un libro. Y, prácticamente, mira, on-page SEO, search engine optimization, optimización en motores de búsqueda. Estos libros, o estos e-books, o cover, como les quiera llamar, mira qué montón salen. ¿Dónde se hacen? Ok, observa esta página, se llama D-I-L-A-T-I-Y-B-O-C-D-S-I-N. Mire qué sencillo es. Vamos a hacerlo desde CER. Aquí estaba haciendo unas pruebas. Ahora, observa. Creas una cuenta, o no necesariamente tienes que crear, solo entras a la página. Aquí te aparecen dos opciones, soltero y compuesto. ¿Qué significa compuesto? Dos, que puedes tener esta imagen, o estos tres, estos tres, y así sucesivamente. Para efectos de ejercicio, solamente lo vamos a hacer con uno. Vamos a suponer que vamos a dar el cover de este libro. Mira, lo seleccionas. Le das Siguiente. Aquí te dice imagen de portada, o sea, qué imagen quieres que lleve. Algo que me encanta de esta herramienta es que no tienes que hacer un diseño previo con las dimensiones, sino que él solo te lo adapta. Aquí había hecho unas pruebas, entonces vamos a suponer, vamos a ver, este. Este, no. Vamos a suponer, vamos a ver, este. Uno X, uno que no tenga nada que ver, este vamos a ver. Vamos a ver este. Este de acá. Ahora, ya le dimos, una vez que ya seleccionaste, le das Subir, y le das Siguiente. ¿Cuál es el segundo paso? Esperar a que la imagen se cargue, y después solo la descargas. Mira qué sencillo es hacer una portada. Esperamos un momento, y ahí va. Mira. Le das PNG, y voilà. Observa la magia. Si tú vendes productos para bajar de peso, puedes crear un e-book así. Ahora observa. Observa lo que dice. Bueno. Vamos a ver, no sé qué pasó. Pueden ser las cookies de la computadora. Ahí está, miran. Son las cookies. Entonces, mira. Observa esto. Si tú vendes productos para bajar de peso, tú puedes hacer o escribir lo siguiente. Guía gratis para que puedas conocer algunos alimentos. Para que puedas bajar entre 2 a 5 libras en 15 días. Un ejemplo. Entonces, cuando, si tú haces algo así, la gente va a comenzar. Oye, ¿quién es esta persona que está regalando esta información? Y eso te va a comenzar a posicionar a ti como una autoridad en el nicho que tú quieras trabajar. Ya sea para producto para bajar de peso o para mostrar o enseñar tu negocio a alguien. Puedes hacer lo mismo. Cinco errores que cometen las personas cuando escuchan de alguna de las oportunidades multinivel, algo así. Tú das un e-book, obviamente. Tienes que dar una mejor portada, etcétera, etcétera. Un mejor diseño, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea ya la tienes. Así que, señores, este era parte de un entrenamiento que quería darles acerca de cómo podemos optimizar o ser más profesionales dentro de la industria. Lo veo en el siguiente entrenamiento. Hasta pronto.